Y en este vídeo les enseñaré cómo construir una rueca en un mundo de supervivencia en LEGO Fortnite. Mira el vídeo completo para que te enteres de toda la información. Y ahora chicos, lo primero por supuesto es entrar en un mundo de Fortnite que seguramente ya ustedes están dentro del mundo, si no lo buscan en los modos de juego y ya está, no tiene mucho misterio, se crean un mundo y todo. Lo primero que vamos a hacer cuando entremos en el modo es buscar madera, ¿ok? La manera la podemos conseguir directamente en el piso, así en ramitas, o también podemos romper a arbolitos como estos, ¿ok? Que sean delgados y que nos permitan picarlos con las manos. Luego fabricamos el primer objeto que es la fogata y se hace con tres de madera. Y para fabricar gente tienen que entrar al menú de fabricación. Abajo a la izquierda, en la esquina les va a salir un botoncito que dice construir y le sale el botón. Presionan ese botón y les saldrá este menú. Entonces primero colocamos la fogata y se nos van a ir desbloqueando las cosas. Ahora se nos desbloqueó el banco de fabricación, entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Esto se hace con madera y con granito. El granito se consigue igual que la madera, simplemente en el piso. Vamos recogiendo pedacitos de granito, entonces reúnen los materiales y construyen el banco de fabricación. Ahora con el banco de fabricación podemos hacer un hacha y un pico y así conseguir más materiales. Es importante conseguir más materiales porque ahora tenemos que hacer el aserradero, que lo hacemos con 8 de madera y 15 de granito, creo, algo así. Lo construimos de esta forma y con el aserradero finalmente podremos hacer la rueca. Para eso primero tenemos que conseguir 8 tablones, 5 barras de madera y 5 garras loguna. No se preocupen, les explico. En el aserradero, chicos, podemos interactuar y transformar la madera en tablones o en vara de madera. ¿Ok? Entonces ya saben, si necesitamos 8 tablones, entonces simplemente seleccionamos tablón y le damos en asignar receta y aquí pues entregamos 8 tablones. Podemos ir aumentando aquí. Cada uno que agregamos es uno que se suma para luego empezar a fabricarse. ¿Ok? Y se empieza el proceso. Fíjense, lo dejamos ahí solo y de esta forma se van a fabricar los tablones poco a poco. Lo mismo con la vara de madera. Le damos cambiar receta y aquí, chicos, entregamos madera y cada uno de madera nos va a dar una vara de madera una vez se haya terminado el proceso. Ahora, el último recurso que nos faltaría sería garra loguna, que para esto tenemos que básicamente buscar lobos y eliminarlos. Los lobos aparecen en la noche o están por ciertas zonas del mapa, entonces lo que recomiendo es que se pongan a explorar la zona del mapa. ¿Ok? No vayan a la zona del desierto, si consiguen una zona del desierto porque por ahí no van a conseguir lobos, pero en las zonas así verdes se iban a encontrar con bastante probabilidad o incluso en las zonas nevadas. Y fíjense, allá a lo lejos vemos un lobito. Esos lobitos, chicos, aparecen alrededor de todo el mapa, sobre todo en la noche. Y ahora, bueno, ya que estamos por aquí, tenemos que eliminarlos, gente. Aquí la verdad lo eliminé demasiado fácil, pero ustedes, sin armas o así, simplemente con un hacha pueden hacerlo con lo de esquivar. ¿Ok? Cuando vean que los va a atacar, presionan el botón de esquivar, que para los que no sepan qué botón es, es el que está abajo a la derecha, ahí donde están lo de las armas y eso. Entonces, luego de conseguir las cinco garras loguna, nos regresamos a la casa para terminar el crafteo. Y listo, chicos, por aquí seleccionamos la rueca, la colocamos y listo. Desafío 100% completado. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, gente, porque todos los desafíos están subidos por aquí. Si tienes alguna duda, puedes pasarte por el canal y nos vemos en la próxima.